Cántate una gaita Así como está entendida de poetas y cantores Quienes con rima y pedida sean printa dos mil honores Así como está entendida de poetas y cantores Quienes con rima y pedida sean printa dos mil honores Cántate una gaita quiero, mi chinita y dola cerrada Como antes se la cantaba el pueblo maracaibero Aquí le ha quedado el sendero en tierra del Solamada Cántate una gaita quiero, mi chinita y dola cerrada Como antes se la cantaba el pueblo maracaibero Aquí le ha quedado el sendero en tierra del Solamada Toda la feligresía evoca tu faz serena Y de tu sentirte llena al fin, tarde china mía Toda la feligresía evoca tu faz serena Y de tu sentirte llena al fin, tarde china mía Cántate una gaita quiero, mi chinita y dola cerrada Como antes se la cantaba el pueblo maracaibero Aquí le ha quedado el sendero en tierra del Solamada Cántate una gaita quiero, mi chinita y dola cerrada Como antes se la cantaba el pueblo maracaibero Aquí le ha quedado el sendero en tierra del Solamada La devoción que profesa el suliano por su china Le brinda suelo en camina por senderos de grandeza La devoción que profesa el suliano por su china Le brinda suelo en camina por senderos de grandeza Cántate una gaita quiero, mi chinita y dola cerrada Como antes se la cantaba el pueblo maracaibero Aquí le ha quedado el sendero en tierra del Solamada Cántate una gaita quiero, mi chinita y dola cerrada Como antes se la cantaba el pueblo maracaibero Aquí le ha quedado el sendero en tierra del Solamada